Bueno, me encuentro aquí con Yester Saldívar, él es el encargado de enlace de educación de Adazán. Están aquí impartiendo una importante tallera acá en la comunidad del municipio de El Nispero. Yester, ¿de qué se trata esta capacitación? Bueno, primero agradecerle, Toñito, por la entrevista. Estamos desde el día de ayer en un proceso de formación a 21 personas que tenemos, entre esos hay docentes. La idea era formar a 11 centros educativos, pero por motivos de salud o razones familiares entre algunos docentes, bueno, solo tenemos un total de 9 centros educativos. La idea es formarlos en un programa que nosotros manejamos como el programa Miles de Manos, que es algo avalado por la misma Secretaría de Educación, y que en reunión que tuvimos el año pasado con la Corporación Municipal, le interesó el programa. Entonces, es bien interesante el proceso porque trabajamos dos pilares muy fundamentales. Uno, lo que es el docente, y otro que es trabajamos fuertemente con lo que son los padres y madres de familia, que son el pilar fundamental en el proceso de formación, tanto en la oportunidad de formación como en la educación de los niños y jóvenes. ¿Cuál es el aporte del Ministerio de Educación en estos talleres? Bueno, el aporte de ellos, una es facilitar a los docentes para que ellos puedan asistir a la capacitación, también ellos son los responsables o son los que van a estar de cerca con este programa. También es algo avalado por la Secretaría, no es algo que se ha inventado en la institución ni en la municipalidad, es algo que en el 2014 se está trabajando. Se trabajó en redes en algunos municipios y donde están las asociaciones, apoyadas por Chaipón, fue tomado por las asociaciones, pero siempre avalado por la Secretaría de Educación. ¿Qué se pretende, Yester, con estas capacitaciones? ¿Fortalecer quizá la autoestima de los padres de familia, alumnos? ¿Qué objetivo tiene? Bueno, el objetivo que más queremos llegar es a los niños y jóvenes. Es allí donde queremos llegar. Hay muchas conductas de rebeldía, hay padres que no pueden controlar todavía a sus hijos, entonces, ¿cómo formarlos a ellos? Nadie nace aprendido, nadie le enseña que sea padre antes de casarse, sino que es un proceso que día a día lo vamos a aprender. El objetivo de esto es que formamos al docente y formamos al padre de familia en diferentes temas. Por ejemplo, el tema de familia, en esos componentes hay ocho componentes, ocho encuentros que vamos a realizar con los que son los padres, y el docente realizaría diez encuentros, pero también hay cuatro encuentros, cuentas que nosotros llamamos, que el puente es donde se une el padre de familia y se une también el docente para tratar asuntos relacionados con la educación de sus hijos o alguna rebeldía de que están dando en el centro educativo o en los colegios donde están los niños y jóvenes. O sea, Yester, que los padres de familia tienen que estar en este proceso de capacitación. Sí, se seleccionan. Por ejemplo, en la escuela urbana de aquí de Nisperos son bastantes padres, entonces seleccionaríamos un total de por lo menos un máximo de 30 padres de familia. En el colegio desde el año pasado se está trabajando, que dice el licenciado Milton, que ha estado en este proceso, entonces selecciona. Por ejemplo, en el colegio seguiríamos para este año, pero seleccionaremos otros 30 más padres de familia que no han estado en el proceso porque no los podemos intervenir a todos. Donde las escuelas son pequeñas, sí podemos intervenir a todos los padres, pero donde la escuela es amplia, como la urbana, como el colegio y algunos centros básicos, entonces lo que hacemos es que lo llevamos por etapas. ¿Cuánto tiempo dura este proceso con los padres de familia? Bueno, son casi todo el año. Si el docente, en la planificación que vamos a realizar más tarde, él procura tener un encuentro mensual, estaríamos finalizando como a finales de octubre. Pero si se reúnen dos veces al mes, estaríamos finalizando ahí por septiembre o en agosto. Yester, aparte de estos talleres que son muy importantes, ¿qué otros proyectos o programas tiene ADASAN para esta comunidad? Bueno, una parte fuerte, lo único que por cuestiones, lineamientos que tenemos ahorita y por un cierre de año fiscal que tenemos en la institución y por un cambio de estrategia que va a haber, ahorita solamente lo que estamos dando es un beneficio a aquellos jóvenes que están estudiando lo que es una beca de transporte. Es lo único que tenemos y también lo que son atención a niños con necesidades especiales o casos especiales o casos de emergencia que resulten dentro de esa familia. Y ahí los súpiles que se entregó a principios del año, por momentos solo contamos con eso porque estamos esperando que son nuevos lineamientos para construir un nuevo POA por otros tres años más y ahí veremos qué podemos dar más para este municipio. ¿Ustedes únicamente son los facilitadores? ¿En qué aporta la municipalidad? Bueno, lo que es ADASAN está facilitando el proceso, es mi persona y la compañera Nilda y el profesor Milton, que es un facilitador seleccionado por la Secretaría de Educación, que él es el que está con un grupo también que lidera en este proceso y la municipalidad lo que está dando es la alimentación para este proceso porque nosotros solo contábamos con los materiales y los manuales, no teníamos los fondos para lo que es alimentación, pero en una coordinación y acuerdo que llegamos con ellos, entonces ellos dieron el aporte a lo que es con la alimentación de los dos días. Bueno, ya para finalizar, Jester, ¿qué pretendemos al corto o largo plazo sobre estos talleres? Bueno, lo que queremos es cambiar actitudes, sinceramente el NISPERO ha sido uno de los que, gracias a Dios en este año, no hemos escuchado bulla, pero había mucha incidencia de niños o jóvenes que a temprana edad estaban suicidando, entonces a veces yo pregunto, bueno, si tantos problemas que tenemos nosotros los adultos, pero yo no deseo quitarme la vida, yo quiero seguir viviendo, cuántas personas que con 60, 70 años todavía tienen ese entusiasmo de seguir viviendo y por qué un joven a esa temprana edad se quita la vida, pues no tiene ni la potestad ni la autoridad de hacerlo, solo hay un Dios que es el único que la puede dar, que la da y la quita. Entonces lo que idea es reducir, vivimos en un país que es uno de los más violentos que tenemos y este programa lo estamos, se está trabajando lo que es el mismo Salvador y Guatemala y Honduras, pero más fuerte en Honduras porque es un país, como les digo, donde la mayoría, como dicen los sicarios o los que asaltan son jóvenes, pues, ¿por qué está pasando eso? Y no queremos que dentro de estos municipios pase eso, pues, y vivamos tranquilos, donde usted puede estar tranquilo en su casa, donde no vaya a estar pensando de que tal vez un joven de estos puede llegarse a meter a su casa, entonces prevenir, prevenir por eso, por eso aquí trabajamos y lo decíamos los docentes, el programa es para prevenir que un joven caiga en estas redes, ya el joven que está adentrometido de esto, consumo de drogas, ya no podemos tratarlo con este programa, sino que lo que queremos es la prevención nada más. Bueno, fueron palabras de Jester Saldívar, él es encargado de Enlace a Educación de la Asociación Adazán, pues, en este importante taller impartido a los maestros de nuestro municipio. Hablándolos para Noticias Misteri.